Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, vengo con las mejores informaciones en este video de lo que ha acontecido en el género urbano recientemente. Iniciamos de una vez con la primera noticia y es sobre algo que pasó recientemente el día de hoy con Tecachi Cisnay, el cual fue detenido, señores, en la ciudad de Miami. Duró un par de horas preso y fue liberado. Tecachi Cisnay, señores, el día de hoy pues fue apresado. Vemos aquí que dice el polémico rapero Tecachi Cisnay fue arrestado la noche del miércoles y posteriormente liberado tras pagar una fianza de dos mil dólares. Según varios medios de Estados Unidos, Daniel Hernández, nombre real del artista urbano, fue arrestado en Port Beach, Florida, por no comparecer a una cita en el tribunal. El rapero estuvo en prisión durante tres horas. En el programa de pilta médica de la cadena Univision informó que el arresto fue por cargos de no comparecer y ocurrió meses después de que Tecachi fuera golpeado en un gimnasio en Florida. En marzo del año pasado, el rapero sufrió una paliza en el baño de un gimnasio mía en Miami, resultando con herida en el rostro, costilla y espalda. Tres hombres sospechosos de la agresión fueron arrestados días después. O sea, en el altercado que tuvo Tecachi, donde le dieron su golpe, él tenía que comparecer ante la justicia. Entonces, él no comparecer cuando lo agarraron. También dice de que tenía la licencia vencida. Por lo empuñaron y tuvo que pagarle dos mil dólares de fianza. O sea, fueron solamente tres horas que duró detenido. Referente a esto, vemos de que la reacción de su esposa, que ya esta relación a lo público, señor. O sea, todo el mundo lo sabe, pero ellos no lo habían admitido. Pero la revista People en Español, para que se burlen de mí lo que estaba riendo, cuando yo decía People en Español, ya yo sé cómo pronunciarlo. People en Español, pues, estuvo revelando de que esta pareja ya formalizaron su relación ante los medios y ante el mundo. Vemos que Yailin, pues, en reacción de lo que pasó con Tecachi, publicó la imagen de la ficha que le tiraron y dice Cisnay, ve lo que te pasa cuando no me haces caso y se ríe. Parece que tal vez Yailin le había dicho que no saliera o algo y él salió y miren lo que le pasó y vemos que Yailin, pues, aprovecha y le dice, mira lo que te pasa por no llevarse de mí. Déjame saber tu opinión en torno a esto que pasó con Tecachi y Cisnay aquí debajo en la caja de los comentarios. Bueno, pues, seguimos, señores, con el mejor contenido. Miren esto, señores. El alfa. Todos sabemos que el alfa tiene el catálogo más pesado de los artistas urbanos en República Dominicana, el catálogo más valioso, el que más dinero vale, no el más duro, porque cuando se trata de duro, se trata de como el artista. Pero a nivel de números, a nivel de proyección, el alfa tiene el catálogo más duro en la República Dominicana. Ustedes saben que el alfa siempre vive haciendo comparaciones para eso mismo, para que los fanáticos y nosotros los medios, pues, siempre vayamos interactuando con cosas que tienen que ver con él. Pues, recientemente, él se fue un poquito más allá donde él dijo de que él tiene el catálogo de Michael Jackson en el dembow. O sea, que prácticamente él es el Michael Jackson del dembow dominicano. En pocas palabras. Vamos a ver lo que fue que dijo el alfa. Miren. Déjame buscarlo. Déjame buscarlo aquí para poder visualizarlo mejor. Dice el alfa aquí. El mejor. Yo tengo el catálogo de Michael Jackson en el dembow. Esperando a los Beatles, a los Beatles, para comprarle el de ellos. Dijo el alfa mientras publicaba videos de sus vehículos exóticos. Saben que el alfa ya vive comprando vehículos exóticos a cada rato, pero ya se ve como tan común que él compre vehículos que ya la gente casi ni caso le está haciendo eso. Dice que con esa grande y como antes, porque sabemos que el chamaquito tiene su cuarto y se puede dar todo lo gusto que tiene. Yo siento que el alfa a nivel de esa comparación con Michael Jackson es un poco errónea porque sabemos del gran artista que es Michael Jackson. Y el catálogo de Michael Jackson es uno de los catálogos más poderosos que existe en la música mundial. Y yo siento de que todavía al alfa le faltan muchísimos logros para que su catálogo se compare con el catálogo de Michael Jackson. O Michael Jackson, Michael Jackson, como usted quiera decirle. Es mi humilde opinión. Ahora emite la tuya aquí debajo con mucho respeto en la caja de los comentarios. Pues seguimos, señores, con las informaciones. Este seguimos con la noticia. Vemos de que hay división. Todo comienza muy bonito en los proyectos, pero cuando la vaina se da siempre trae de cor. Ya vengo a hablarle del problema que está pasando entre Flo 28 y su manager que que un muchacho que le llaman Jeffy Gra, el cual pues emitió un comunicado advirtiendo algunas cosas porque hay problemas entre entre él y Flo 28. Usted sabe que cuando los artistas se pegan, que sienten que no quieren a nadie, pues es un bobo. Que esperemos a ver cuál es la veracidad de esto, a ver cuál de los que está mal, pero mientras tanto sí hay problema. El manager de Flo 28 se llama Jeffrey Gra, dijo lo siguiente. Atención a lo que a los que puedan. Carlos Manuel Cruz Jaques, Jeffrey Gra, socio musical del proyecto artístico Flo 28. No se hace responsable de ningún tipo de negociación, acuerdo o contratación del artista sin su participación o concurso. Carlos Manuel Cruz Jaques, Jeffrey Gra, mantiene un contrato de sociedad musical exclusivo con Carlos Manuel Cuello Amparo, Flo 28, para contratar actividades de orden musical o que pudieran promocionar la imagen del mismo. Utilizar o explotar las reproducciones de su fotografía, su nombre, imagen, logo, etc. Quien contrate a Rive, acuerdo o negociación con Carlos Manuel Cuello Amparo, alias Flo 28, sin la participación de Carlos Manuel Cruz Jaques, Jeffrey Gra, estaría violando las disposiciones y receptos de exclusividad con que cuenta el artista. Otorgamos un plazo de 24 horas para retirar todo lo material musical, gráfico y publicitario sin previa autorización. Gracias. Carlos Manuel Cruz Jaques. Miren, yo le voy a decir algo que está pasando en un género hace mucho, que es algo que yo le llamo, que digo que es sucio. Porque miren qué pasa, que ya yo he visto en varios proyectos. Hay empresas, hay gente que entra en el negocio, que no tienen la experiencia. Cuando el artista pase con lo que entra a su primer tema, tienden a buscar un booking o un manejador de experiencia, que hay muchos. Por ejemplo, yo, ustedes saben que la manera me hizo muchas las propuestas que me han hecho. Yo digo que no, porque en verdad yo dejé eso, dejé de un artista. Lo mío es mi video de YouTube, mi vaina de internet y toda esa vaina. Otro mundo sabe mi historia, en la década pasada, no hubo un promotor que pegó más altita que yo. Y uno de los managers que más sobresalió en la década pasada. Es el historiamiento. Entonces, ¿qué pasa? Veo que de un tiempo para acá meten a Tigre, que era manager de proyectos viejos, que tiene muchas conexiones para que lleven el booking del artista, para que aporten ideas y sin número de cosas. Entonces, cuando el artista está posicionado, esos manejadores, esos booking le hacen entender, le lavan el cerebro al artista de que tú no necesitas fulano. Y ahí vienen los problemas pasados con varios proyectos, señores. Y yo sé lo que pasa, porque es un vaina que uno no lo puede hablar. Pasó con La Perversa cuando estaba con Popeye Records. Pasó con La Perversa. Pasó con Flow 28. Están pasando con mucha artista, que mejor ese tema no lo voy a abordar porque es un poco delicado. Y es algo que el público todavía no está bien empapado, pero sí está pasando eso. Por eso ustedes ven que es mucha artista nuevo. A los par de meses o al año o dos años, usted ve que dividen de su manejo y es producto de que personas le inducen en la mente de que ya tú no necesitas fulano. Y eso está mal. Eso está mal. Una de las cosas por las que más yo me alejé del artista es por la demagogia interna y la careta que hay, porque yo soy un tigre de que digo de que si tú y yo no nos llevamos, tú me caes mal y yo siento algo contigo. Suéltame con esa democracia diplomacia de que nos vamos a mover y nos vamos a pelar los dientes. Yo no soy así, por eso yo cogí mi lado. Los muchachos dicen que tú no te dejas ver. No, porque yo sé, porque yo no sé usar careta. Yo no sé cómo estos tigres de que vamos de Guañangano a la red y que después de que no estamos viendo esta controversia. No, por eso yo me mantengo en mi lado. Por eso yo me mantengo en mi lado. Por eso es una jugada sucia que están haciendo personas para ganar más dinero y están haciendo que artistas se vean de legal. Y el artista cuando tiene una gente que y par de gente que comienzan ahí, que siempre pasa eso y se sienten de que ellos sí o entienden a dividir con sus manejadores. Hay que esperar a ver qué ha pasado en este caso, que esperemos que solucionen. Déjame saber tu opinión en torno a este caso aquí debajo en la caja de los comentarios. Vámonos con este otro caso. El pequeñito Chimbala, el cual ha demostrado ser un tigre de una trayectoria increíble, sin controversias. Siempre trata de hacer la cosa bien. Actualmente Chimbala se encuentra en Europa, señores, agotando una agenda de presentación magnífica. El público español y europeo le ha dado un amor y un cariño a Chimbala increíble. Todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un tiempo, señores. Ustedes saben que lamentablemente hay que ser artista, hay que ser payaso. Cuando digo así es porque ustedes saben que mucha gente simplemente por un sonido de momento se atreven a hacer lo que sea. Y uno de los pocos que tiene la virtud de no tener que hacer esto es Chimbala, el cual tronó en las redes sociales el día de hoy referente a eso por las payasadas y ridiculeces que viven haciendo personas en las redes sociales para llamar la atención. Chimbala dijo lo siguiente primero Dios y luego voy a mí no necesito hacer ridiculeces ni payasada en las redes para llamar la atención del público. Mi música y mi capacidad hablan por mí. Todo lo que he logrado y he hecho con el dembow ha sido ha sido con mi música, no con ridiculeces. Los números llegan con música, no con meme. Dios bendiga. Fue el mensaje que emitió en Chimbala donde él deja claro de que no tiene que hacer ni payasada ni ridiculeces para que se le ponga atención que su música habla por sí solo. De verdad de que una de las mejores representaciones que tenemos República Dominicana en aguas internacionales referente al género urbano es Chimbala el pequeñito. Es todo lo que tengo hasta el momento. Déjame saber tu opinión en torno a estos casos que te traje aquí debajo en la caja de los comentarios. Te recuerdo que no te vayas a este canal sin suscribirte ni activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.